Se trata también de que en el espacio íntimo nos sentimos más libres y por fin despojados de prejuicios y máscaras cotidianas. A poco que observemos nuestra vida online, veremos que justamente es la pantalla la que también nos enseña repetidamente la tragedia, el conflicto, la normalización de imágenes de maltrato, muerte y humillación y violencia, como las más habituales escenas cotidianas, como si la sensación de seguridad que nos proporciona la habitación conectada respondiera, al menos parcialmente, a una importante dosis de miedo previa, pero también respondiera al bloqueo ante la precariedad del mundo cercano y ante la multitud de interpelaciones que recibimos del mundo exterior. Interpelaciones que bien valdrían una revolución, pero que de momento se resignan a mantenernos como multitud de individualidades que organizan una suerte de solidaridad de salón, de solidaridad no comprometida con esos viejos vínculos fuertes. Ficción es otra palabra clave, otra palabra que quiero enfatizar en este acercamiento al cuerpo, al deseo y al ciberespacio. Sin cuerpo, internet es territorio idóneo para la fusión imaginaria, para la ficción. Probablemente sabemos mucho sobre la persona amada, así como la amada, querida o esa persona deseada, esa persona que nos interesa. Sabremos mucho de ella si como la mayoría ha sucumbido a la tendencia de época de publicar su vida en las redes. Pero aunque esta publicación del uno mismo en la red sea gestionada por uno mismo, lo que nos llega siempre es filtrado por otros, interfaseado por pantallas, repleto de preguntas y repleto también de ausencias. Ese escenario, por tanto, es un escenario que no podemos controlar o nunca podemos controlar del todo. La intimidad de la habitación conectada, que nos situaría en la relajación propia de un contacto siempre profiláctico, lejos de los peligros materiales, de la contaminación, de las enfermedades, de la procreación, de los compromisos, de la reproducción de la vida diaria y sus normas colectivas, aunque más que nunca regido por el deseo. Si en el pasado el objetivo que ha caracterizado a las sociedades occidentales ha sido proteger la intimidad y proteger la privacidad, hoy no solamente no es esta la característica de las sociedades contemporáneas, sino que la tendencia nos lleva, de una manera casi fruto de una inercia, no solamente a no protegerla, sino a visibilizarla. Hoy lo que buscamos es que nos vean, buscamos ser absolutamente visibilizados en Internet. Ese cambio de paradigma creo que es uno de los que nos permiten hablar de una sociedad poshumana. En ese parecido, ¿por qué necesitaría el cuerpo reivindicarse en las habitaciones conectadas? Cuando conectados el cuerpo se inmoviliza, la conciencia del mismo reclama su movimiento, pellizcarlo, estirarlo, palparlo, ese pie, esa nalga, esa rodilla, para recuperar sensaciones que teníamos olvidadas por la excesiva inmersión en lo virtual. Tal vez en este sentido los videojugadores y las videojugadoras sean un precedente, pero cada vez más esos tiempos de inmersión en lo virtual nos hacen volver al cuerpo ante la sorpresa que necesita de pronto tocarlos con pasión. Hasta hace poco, en este sentido, el lenguaje sexual andaba reducido al lenguaje vulgar, follar, correrse o al pedante el lenguaje intelectual, cunilingus, felatio, como si solo pudiéramos describir el sexo y el goce por medio del desvío que permite el lenguaje culto u osceno y en muchos casos, en ambos casos, patriarcales, ¿no? Siempre con temor a parecer escandalizados o a no parecer suficientemente escandalizados. Como si nos hubieran despojado de palabras para describir nuestras prácticas, para normalizarlas en nuestras vidas. Y en este sentido creo que Internet nos ha proporcionado, nos está proporcionando mayores recursos de normalización de la práctica afectiva sexual, del sexo y del placer en la escritura en Internet. Cabe entonces pensar cómo el deseo sexual puede materializarse en tocar el cuerpo propio, desear el cuerpo ajeno, pero también en fantasear con el cuerpo inventado. En este último caso, me llama la atención cómo los metaversos, los metaversos son los mundos virtuales donde nos relacionamos a través de avatares, habitualmente antropomorfos, pueden ayudarnos a hacer pensativo el futuro del deseo online. La respuesta a por qué pudiendo imaginar otros mundos distintos tendemos a repetir, la respuesta es el pacto simbólico, una deriva que busca parecerse a lo material y a lo real y contrarrestar la virtualidad de este mundo de fantasía que ahora vemos en metaversos y que pronto veremos en contextos de realidad virtual. Hablamos, por tanto, de una función simbólica, no ya de una función vital. Pero pasa que cuando pudiendo ser distintos los avatares asustan por la homogeneidad de conformar un mundo de Barbies y Kens congelados, un reto para el cuerpo del futuro sería cómo crear condiciones de libertad para la imaginación, cómo despojar la imaginación de la vieja imaginación, cómo liberar a la imaginación que queremos de los lastres de la vieja imaginación. Un marco donde observamos cómo las condiciones de relación y deseo son desiguales para las mujeres, cuyas imágenes siguen siendo objeto de negocio y de chantaje en muchos casos, coartando su libertad y sus deseos. Pasa que, como sugería Nancy Houston, no es tanto que ustedes, refiriéndose al patriarcado, no es tanto que ustedes tomen sus deseos por la realidad, es más bien que sus deseos se vuelven nuestra realidad. Es decir, que los deseos del patriarcado siguen queriéndose apropiar y neutralizar nuestros deseos, haciéndonos vivir en los suyos y significando de manera distinta nuestros cuerpos. Y nadie dijo que hacer de Internet un aparato mejorado para la vida y para la igualdad fuera fácil. Sí hace falta algo más que pantallas para modificar el valor y significado que otorgamos a los cuerpos y para favorecer relaciones más emancipadoras. Lo que está claro es que las condiciones de representación y relación están cambiando y que nunca antes como hoy el poder en la creación de valor y significado ha sido tan tecnológico. Internet expone al cuerpo a un estado de conflicto y potencia tan fascinante como inquietante. Habitar la complejidad de la época requiere hoy imaginar creativamente lo que viene, conscientes de que nuestra elección no es si estar o no en una habitación conectada, no es si estar o no conectados. Nuestra elección es si estando necesariamente conectados elegimos fuerzas creativas o fuerzas de domesticación.